Alexis Solzmar, presunto líder de extorsionadores del grupo delincuencia de la Unión Tepito, no tenía residencia en Crétaro, sino pernoctaba en hoteles y sus detenciones el resultado de un trabajo de colaboración entre las autoridades judiciales de la capital del país y la Fiscalía General del Estado, manifestó Juan Marcos Granados Torres, secretario de Seguridad Ciudadana. Agregó que de acuerdo a los primeros reportes recabados con líderes empresariales y restauranteros, así como de comercios, no se han registrado casos de extorsiones. Cuestionado acerca de los pormenores de este presunto delincuente, dijo que la Fiscalía General del Estado tiene bajo su jurisdicción las investigaciones complementares de la presencia de Alexis Solzmar, presunto líder de extorsionadores del grupo delincuencial Unión Tepito. El fenómeno del cobro de piso no se ha dado en Crétaro y estamos muy al pendiente, por eso estamos trabajando todos los días con estos grupos que les comento, con todas las cámaras, no solamente Canirac, sino con todas las cámaras, CEMIC, Canirac, Coparmex, Canacintra, la Club de Industriales y los propios empresarios de tiendas de conveniencia, Antat. Con todos ellos tenemos una vinculación, les puedo asegurar que es de diario, tenemos una comunicación a través de chat donde estamos reportando todo lo que les sucede a ellos y las recomendaciones que nosotros damos. Esta es una comunicación muy estrecha, cotidiana. En esa modalidad no tengo ningún registro, el dato lo tendría Fiscalía, pero de acuerdo a lo que les comento, no hay ningún reporte de ningún empresario local, dado a sus dirigentes, que es con los que tengo contacto, que se haya estado operando de esta manera. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.